Hola, les voy a mostrar acá el club de nosotras. Podremos pasar por allí, están los compañeros. Hola muchachos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién? Tú eres una compañera nueva. Ay, sí. ¿Pasas donde hay yo para que te tome los datos? Muchas gracias. Ay, tan lindo. Bueno. Venga, pero sabes que mientras tanto, yo te invito a que para igual no has grabado este libro. Torre de Papé. Fernando. Es un compañero. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juan de Londón. Pero yo no lo tengo usted. ¿Cómo que no? ¿Se hace cuando saco los dos? Oiga, ¿hace cuánto? ¿Va a hacer cuánto he hecho con usted? Ay, es que señor, disculpe, ocurrió un pequeño acercado. Venga, no, pero es que el libro... Pero no tengo tus datos, se me perdieron todos en un momento, pero nos tenemos que encontrar. Venga, pero no me vayan a poner a pagar libros ni multas. No, no, es que en estos papeles se nos desorganizan todos, pero ya. Tienen igual los papeles con unas desconsideradas. Londoño, zapatos, balto. Es de libros, no hay celulares. 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 ¿Y cuál es el libro? El libro se llama Torre de Papel. Necesito ver mi tarjeta, ¿dónde está mi celular? Aventuras de un niño en la calle. Le doy la introducción. Este es tiempo. No te vayas. Torre de Papel en la historia. ¿Cuándo vas? A renovar. ¿Por cuánto tiempo? Es que ya lo copia, es que ya lo copia. Señor, por cuánto tiempo. Vamos a hacer el video así. Yo no sé, pero... ¿Por 10 mil días? Lo que me falté. Yo apenas voy en las primeras ojitas. Entonces, no, por 15 días. ¿Hasta el 2 de septiembre? Sí, hasta el 2 de septiembre. Yo voy al 1. Ya sabe que si usted no lo trae, tiene que dar 500 pesos. ¿Cuánto? 500 pesos. ¿Usted es muy tacaño? 500 por día. ¿Usted sabe que esos 500 es para nosotros poder comprar los libros? Sí, realizar las actividades. Deje de ser tacaño, pues. Eso se me trae. Tacañista. La traigo yo ya me... No, 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 no. Vamos a pararnos un momentico. No, porque el buen lector nunca deja el libro. No, a un lado. Buen punto, buen punto. Buen punto. ¿Quién me ha hecho a parar? ¿Quién está corredada? ¿Qué tienes hoy para proponernos? Vamos a hacer una rondita, vamos a hacer un juego muy charro, muy bacano, que se llama la tía Mavesa, habla duro, la tía Mavesa, se trata de yo empezar, pero venga, se trata, venga, hagámonos acá, yo me hago acá, yo me hago aquí, eso, así, entonces yo la voy a hacer. Entonces, hagamos una filita y me van diciendo qué libros quieren, quién se los prestó y por cuánto tiempo lo van a tener, la mitad de nosotros las van a notar a todas. Buenas tardes. Andrés, buenas tardes. ¿Me quieres escuchar? Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué libro quiere que sea? Buenas tardes. ¿Qué hubiera ganas? La odisea. La odisea. La odisea. Muy bien, que tenga buena tarde. Hasta luego. ¡Hey, sí! Hola. ¡Esperen! Todavía no salga muchachos. Para que planeemos donde nos vamos a reunir para vender los costres para recoger la plata, listo. El hombre que calculaba. ¿Cuál es su nombre, por favor? Fernanda Castaño. Fernanda Castaño. Muy bien, que tenga buena tarde. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién ir a la prestar? El diario de Ana Francia. También, ahí, señora, ese ya lo prestamos. ¿Puedes seguir? No, espérese, el diario de Ana Francia ya lo prestamos. Sí, lo presté a una mujer, ahí no me acuerdo. Es que por ahí debe estar. Venga, nosotros no tenemos dos diarios. Espere, 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 ahí no, solo tenemos uno. No, 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 nosotros tenemos uno. Vamos a hacer un trato porque ese libro ya lo prestamos. ¿Puedes decir eso? Pero... Esa, ¿ves? Bueno, solo hay un, entonces pide otro. Pide otro. Yo no sé, recomiendame uno. Vea, este es muy bueno. Ay, ¿te gustaría leer? Vea, el diario de la santura tiene un niño en la calle. Genial. ¿Cómo quiere decirlo yo? Sí, ya quiere, la sabe, tiene un niño en la calle. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Alejandra Vázquez. Muy bien, hasta luego. Buenas, para hacer una renovación. Eh, sí, ¿cómo te llamas? Sandra Martínez. Eh, venga, pero es que hice desde cuando es mi libro del club. Desde hace un mes. ¿Y qué libro tienes? Ana Frank. ¿Me esperas un momento, por favor? Dale. Es que los papeles que yo tengo no guardas esto como en el baile club. Entonces. ¿Me puedes llamar en cinco minutos, por favor? Bueno, dale. Andrea, ¿puedes ponerme un momento, por favor? Sí. Mira, tú tienes esa niña que es de Andrea Martínez. No. No, doña de la que no. Buenas, ¿cómo no es Andrea Martínez? Sí, con ella. Mira, es que ninguna de las chicas de acá del club tienen tus datos. ¿Me los puedes dejar, por favor, para ingresarte al club? Claro. Mi nombre es Sandra Martínez. Mi número de teléfono es 284-5026. Mi correo es sandra.21 arroba gmail.com. Bueno, ¿en qué libro es el que llevas el que vas a renovar? El diario de Ana Frank. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.